Gabriel, dos goles en un minuto para dar vuelta un partido que parecía que se les escapaba. La verdad un partido durísimo, pero al menos pudimos dar la vuelta, empezar el primer triunfo, nos hacía mucha falta, para tomar confianza y para todo. ¿Coinciden al igual que nosotros que quizás la ventaja fue la expulsión del arquero Máximo Aglione? Sí, también la del 10 también, yo creo que quedamos ahí cuando empezaron al 10. Y bueno, después con la expulsión del arquero se nos hizo, ya con dos jugadores más se nos hizo más fácil, teníamos más espacio y ahí nos dimos cuenta que podíamos ganar. Hoy mostraron buen juego, Gabriel, ¿por qué pensás que quizás están en los últimos lugares de la tabla? No, la verdad que al ser el primer año que estamos, la verdad que nos cuesta más la confianza y eso. En las prácticas, todos intentamos y tenemos buen juego. Después en el partido, no sé si son falta de confianza en la categoría o qué, porque es el primer año, pero ellos que no, y aparte muchos partidos empezamos perdiendo y eso también nos dejan jugar, pero la verdad que sí, hoy tuvimos buen juego y bueno, nos sirvió para ganar. ¿Van a apostar fuerte al próximo campeonato? Sí, no sé si fue, ya te dije, el primer año, somos todos de cañela, nadie un jugador pago en el equipo, nada, más todo a pulmón, pero bueno, sí, sí, qué sé yo, empezar a creer en nosotros de a poco. Muchas gracias. Muchas gracias.